Hablemos de nuestros santos. Santa Margarita María Alacoque, 16 de octubre. Margarita nació en una familia rica de Borgoña en el año 1647. Sus padres eran católicos, practicantes, pero no lo suficiente como para permitir que su hija se consagrara al Señor en un convento. Sin embargo, a la edad de 24 años superando la resistencia de sus padres, logró entrar en la orden de la visitación fundada por San Francisco de Sales. Entre sus hermanas religiosas, las visitadinas, Margarita, que se añadió el nombre de María cuando hizo la profesión de sus votos, no era comprendida ni apreciada. Aunque con frecuencia había tenido visiones de Nuestra Señora, nunca había hablado de ello. Sin embargo, los rumores circulaban y muchas entre las hermanas y las superioras no le creían, o incluso se burlaban de ella, sugiriendo que estaba enferma o loca. A pesar de todo, Margarita permaneció en medio de la frialdad de sus hermanas visitadinas durante más de 20 años, pero experimentando gracias extraordinarias y también enormes penitencias y mortificaciones, solo para acompañar amorosamente a Jesús en la íntima pasión de su sagrado corazón. Su padre espiritual, el jesuita Claudio de la Colombiere, reconoce en ella el carisma de los santos y le ordenó que describiera sus experiencias místicas en un escrito que luego se convertiría en su autobiografía. Al principio Margarita se resistió, luego por obediencia consintió. Mientras escribía, ella estaba convencida que tales escritos habrían sido útiles solo para ella misma, pero no se daba cuenta del valor tan trascendente de lo que narraba en esas páginas. A partir de 1673, Margarita María también comenzó a tener visiones de Jesús, quien le pidió que tuviera una especial devoción a su sagrado corazón, el cual se le apareció radiante como el sol, con la adorable herida, rodeado de espinas y coronado por una cruz y apoyado sobre un trono de espinas. Gracias a su vívido relato, surgiría la conocida iconografía que representa al corazón de Cristo entre luz, fuego y espinas. Igualmente a su desempeño y fatiga se debe la institución de la fiesta litúrgica del sagrado corazón de Jesús, fijada en el octavo día después del Corpus Christi. Jesús se le apareció a Margarita durante 17 años, hasta el día de su muerte, cuando finalmente vino a tomarla de la mano para conducirla al cielo. La llamó discípula amada. Le comunicó los secretos de su corazón y la hizo participar de la ciencia del amor. De parte de Jesús, Margarita también recibió una gran promesa. Quien se acerca dignamente a la Eucaristía y comulga durante nueve meses consecutivos, el primer viernes del mes, con espíritu de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento, amando y honrando al corazón de Jesús, conseguirá el preciadísimo don de la perseverancia final. Es decir, terminará su vida habiendo recibido los sacramentos y el completo perdón de sus pecados. Jesús también le pidió que apelara al rey de Francia, Luis XIV, para que consagrara al país al Sagrado Corazón. Pero la santa nunca recibió respuesta por parte del soberano. Margarita Alacoque murió el 17 de octubre de 1690. Gracias a su intercesión, se construyó un santuario dedicado al Sagrado Corazón, consagrado en el año 1919. Fue beatificada por Pío IX en 1864. Fue canonizada por Benedicto XV en 1920. Hablemos de nuestros santos. Santa Margarita María Alacoque. Amén.